Mujeres Nobeles por la Paz llegaron a Honduras a verificar el estado de las defensoras de los derechos humanos en ese país y conocer cómo avanzan las investigaciones por el asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Las Premios Nobel de la Paz, Charín Evadi de Irán y Yahuacol Carman de Yemen, visitaron Honduras y se reunieron con autoridades del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de ese país para conocer la comunidad lenca y descubrir los pormenores del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016, caso que hasta la fecha no ha sido esclarecido y por el cual siete personas están en prisión. La Premio Nobel iraní, Charín Evadi, explicó el motivo de la gira. Hemos venido aquí por un viaje organizado por la organización Mujeres Nobles por la Paz. Es una iniciativa cuyo principal objetivo es la defensa de activistas de derechos humanos y especialmente de las personas que dedican su vida para la protección del ser humano. La también Premio Nobel, Tacol Carman, pidió justicia por la muerte de Berta Cáceres. Que los criminales que la asesinaron paguen en la cárcel. Berta defendía el derecho a vivir en un ambiente limpio y que su pueblo pueda estar aquí sin problemas. Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, recibió a las dos Premio Nobel y dejó claro que... El asesinato de mi madre es un proceso con muchas irregularidades que camina hacia la impunidad que se ha querido disfrazar con la captura de los autores materiales. Pero seguimos exigiendo la captura de los autores intelectuales, que son los que planificaron, persiguieron, planearon el asesinato en contra de nuestra Coordinadora General. Las dos Premios Nobel pidieron a las autoridades de Honduras que se establezcan responsabilidades en el crimen de Berta Cáceres. La lucha del pueblo lenca continúa manifestando su resistencia por la liberación del río Hualcarque. La gira de Mujeres por la Paz seguirá esta semana por Guatemala. A las dos líderes se les unirán las también Premios Nobel Rigoberta Menchú y la estadounidense Jody Williams. Juntas también medirán el impacto de la violencia contra mujeres guatemaltecas defensoras de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!